¿Tú en el cuarto? Sí. Es muy normal que vengamos, sí. Sí, 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 sí. Cuando podemos... Es la escapada que podemos hacer, sí. Sí, sí, hacemos las recorridas, caminamos, miramos bichos. ¿No? Y vimos un lagarto. ¿Cómo? Vimos un lagarto. Mirá, nos gusta porque es un paseo que ella también disfruta, porque vemos los árboles, vemos los pájaros, flores, todas esas cosas que a ella le interesa. Pero también veníamos de novios a dar una vuelta. Incluso, como te decía, ya hicimos la recorrida nocturna, que la recomiendo porque es espectacular. Y, no, es un lugar que nos gusta. Y ahora, la verdad, que agregaron la parte del agua, está más lindo, está como más recuperado el paseo. Y, bueno, nada, nos gusta porque es para caminar en un lugar, si bien estás casi en el centro, te metés un poco para adentro y estás en un lugar que es agreste, digamos, totalmente. Yo habitualmente corro casi todos los días. Y los sábados es el día que hago lo que se llama el fondo, que es de 20 kilómetros, 25, y vengo siempre acá a la reserva. Hoy se me hizo un poco tarde porque uno, con estos días de fin de año, viste que tiene fiestas y tiene eso. Pero, generalmente, entre las 8 y media ya estoy haciendo el fondo, que dura unas dos horas, o sea, así. Y vengo porque acá es donde hay mejor, digamos, el ambiente, porque tenemos buena oxigenación, porque tenemos agua, porque tenemos vegetación, porque tenemos piso, piso blando. Por eso elijo siempre, para el fondo largo, venir acá a la reserva ecológica. Venimos porque vivimos cerca de acá y venimos a hacer ejercicio un rato. Venimos con los chicos todos los sábados y domingos, o cuando se puede. Contame por qué eligen este lugar. Primero porque tiene lugares de sombra, de sol, es un lugar re lindo, está cuidado. Y aparte, ya te digo, porque nos queda cerca, vivimos acá en La Boca. Vengo regularmente acá, siempre que puedo, en verano o invierno, porque me gusta, porque te aislas del mundo. Ahí se escuchan los pajaritos, no se escucha ni un ruido, y para la naturaleza y para disfrutar. Vengo más, pero en invierno también, si no llueve y está lindo el día, vengo también. Venimos a pasar el día, a hacer un poco de actividad física, que es sano, hace calor, está lindo, pues está en la sombra, un poco con el río, también el agua, y nada, a pasarla bien. Me llamo Eduardo, vine con mi madre, ella del campo, y veníamos, yo vivo aquí, y es mi lugar donde vengo a correr. Todos los sábados y domingos, todos los sábados y domingos del año, venimos a correr aquí. ¿Por qué elegís este lugar? Es único, es único, y lo tenés acá a 5 minutos del centro. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes.